Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por acompañarnos en este ya martes 15 de noviembre del 2016, Santa Quincena y en martes. Saludos con mucho gusto a ustedes que nos siguen a través de la señal de Super Channel 12, el canal de las noticias, a través de su programa El Reportero Urbano con un servidor, Salvador González, que le manda un fuerte abrazo y saludos desde aquí, desde el municipio de Piedras Negras, Coahuila, donde en estos momentos contamos ya con 24 grados centígrados en esta frontera. Recuerde que toda esta semana van a ser días soleados, muy, muy agradables después de lo que pasamos la semana pasada, mucha actividad en las calles, en las colonias de Piedras Negras que nos permite sobre todo llegar hasta ahí, hasta sus hogares. Usted solamente denuncie e insista, es muy importante que denuncie e insista de los temas que tienen ahí en su colonia a través del Centro de Mensajes, el 878-122-2222, o también a través de llamadas telefónicas 78-22815, con mucho gusto le atendemos. Saludamos también y un fuerte abrazo allá a los cinco manantiales, a Nava, Allende, Zaragoza, Morelos y Villa Unión, que nos ven a través del sistema de cable local en aquellos municipios. Nava y Allende a través de Cablevisión, canal 20 de Cablevisión, aquí en Piedras Negras, sistemas de cable local también, y a través de la página del Facebook, Super Channel 12, ahí está la transmisión en vivo de su programa El Reportero Urbano. Antes de irnos a toda la información, porque hoy tenemos mucha información también, nos vamos con los cruces internacionales en esta tarde, Puente 1 y Puente 2, el cruce internacional, cómo se encuentra, a pesar de que es quincena, vamos a ver cómo están en estos momentos el movimiento que se registra en el Puente Internacional número, es Puente Internacional número 1. El Puente 1, así lo vemos ahí en las imágenes que usted nos manda, Puente Internacional número 1, pues despejado en sus inicios, muy tranquilo, muy... sobre todo no hay mucho movimiento vehicular, el Puente Internacional número 1, así es que si usted va a cruzar la ley a la Unión Americana, recuerde también, porque hay quienes nos preguntaban, oye chava, ¿por qué están subiendo la malla ciclónica del Puente Internacional número 1? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está... están levantando más alta la malla ciclónica de este cruce internacional? ¿Acaso será el efecto Trump? No, pues más adelante le voy a estar platicando sobre este, sobre este tema. Y de aquí le agradezco a Jaciel las imágenes del Puente Internacional número 1. De aquí nos vamos al Puente Internacional número 2. ¿Cómo se encuentra el Puente 2? 2. Vámonos hasta allá, hasta aquel punto precisamente del Puente Internacional número 2 en esta tarde, tarde de martes, quincena. Puente Internacional número 2, ¿cómo se encuentra en estos momentos? Bueno, se encuentra también muy despejado, ¿eh? Muy despejado, muy tranquilo. El Puente Internacional número 2, solo, bueno, sí, efectivamente, este, Puente Internacional número 2, solo, muy tranquilo, pero sí, hay movimiento vehicular a unos cuantos metros, a distancia, precisamente, a distancia de la garita ya en la Unión Americana. Pero el Puente Internacional número 2, le puedo informar que está un poco des... está un poco despejado el Puente Internacional número 2. Gracias a usted por comunicarse con nosotros y también nos vamos con el tipo de cambio. ¿Cómo se encuentra en las casas de cambio aquí en Piedras Negras? En la compra, 18 pesos con 30 centavos y a la venta, 18 pesos con 90 centavos. Ese es el tipo de cambio. A la compra, 18.30 y a la venta, 19 pesos con 90 centavos. Le comentaba, bueno, pues este es un espacio donde usted puede expresarnos cualquier tema que usted quiera tocar aquí con nosotros, simplemente usted diga, ¿sabe qué, chavita? Queremos ir ahí contigo porque traemos esta petición, esta denuncia. Hágalo. Estamos en la calle Jardín 310 de la colonia Las Fuentes, del funcionamiento de Las Fuentes. Entonces, aquí nos encontramos y hasta aquí ya la conocen, ya saben, la ciudadanía ya sabe que aquí en Super Channel 12, en su programa El Reporter Urbano, tenemos el espacio abierto para todos ustedes. Hay quienes no son de este municipio, hay quienes vienen de otros municipios, no conocen Piedras Negras, pero preguntando con la gente, inmediatamente la gente les dice, vayan allá a Super Channel 12. Y así lo hizo precisamente la señora que en esta tarde nos acompaña, la señora Claudia Piña Infante. La señora Claudia Piña Infante andaba solicitando el apoyo, fue a presidencia municipal, pues lamentablemente en presidencia municipal no le supieron dar una respuesta, qué lamentable, ¿no? Pero bueno, eso es punto y aparte. Señora Claudia, les saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, señora Claudia? La veo cabizbaja, triste. ¿Qué pasó, señora Claudia? Platíquenos, ¿qué anda haciendo por acá por Piedras Negras? Es que mi esposo pasó para aquello del río, pero ya no supe para dónde ganó. ¿Ustedes de dónde son, señora Claudia? De Monclova. ¿Son de Monclovita la Bella? ¿De qué parte es de Monclova? De la calle Hipódromo en Monclova. De allá son la señora Claudia. Decidieron una buena mañana, una buena tarde, vámonos para el norte. Es que íbamos para el otro lado. ¿Sí? Mi esposo cruzó el río. ¿El río? Pero de ahí para allá nos hicieron una troca del blanca con franca verde. Ajá. Ya no supemos para dónde y el señor, el del coyote, se regresó en el río para atrás, pero se lo llevó el agua así por un lado. ¡Ándale! Y ya nos quedamos yo y los dos niños. Tengo uno aquí afuera y el que tengo aquí. Y el muchachito que está aquí. Sí, uno de dos y uno de veinte. Lo que usted quiere, la señora Claudia con esta situación que trae, lo que ella anda buscando es el apoyo económico para juntar un dinerito, señora Claudia, para poderse regresar a Monclova. A Monclova, sí. Para poderse regresar a Monclova. Es lo que ella dice, oye, yo quiero juntar algo porque ya he pedido, pero no... Lo acompañan ella y sus dos hijos, menores de edad. Ya de su esposo ya no supo nada. Su esposo dice que se cruzó el río y de ahí ya perdieron toda comunicación. Sí, ya perdimos todo. Ya no sabemos si... Pero si lo dejaron encerrado allá, lo que vamos a ver respuestas es en Monclova, no aquí. En Monclova. ¿Qué hacían ustedes en Monclova? ¿Cambiaban? ¿El trabajaba? El trabajar de albañil y yo vendía dulces o lo que sea. Ajá. Y pues hicimos irnos para allá, juntamos para cruzar. ¿Y con quién iban a llegar allá en la Unión Americana? Pues es que tengo unos familiares de él. Unos familiares de él allá en... Pero él traía la dirección del papelito. ¿Es de Monclova, de la colonia La? Del hipódromo. Del hipódromo, allá en el municipio de Monclova. Y ya lo que quiere usted es regresarse para la casa. Sí. ¿Con quién dejaron la casa allá? No, la cerramos. ¿La cerraron? Sí, la cerraron. ¿No tienen familia ustedes en Monclova? Sí, sí tengo. ¿Quiénes son? Pero mi mamá ya está grande de edad. Ajá. Está bien flaquita. ¿Y dónde se está quedando? ¿Aquí en Piedras? No, no me dieron alojamiento en albergue. Nosotros en la... Me dio el del albergue 50. Ajá. El de ahí porque eran puros hombres, no hay casi mujeres. Mujeres. Me dieron 50 y luego aquí en el rico que me fuera al estacionamiento de los autobuses. Sí. Ahí junté pues otra poquita, además me faltaban 40 pesos y me dijo la señora que en el hotel de Las Rosas, ahí nos quedamos. Sí. Ahí nos quedamos yo y mis niños porque ya nos usan los otros 40 y nos quedamos, pasamos la noche. Mira, aquí hay mucha gente de Monclova, aquí en Piedras Negras. Sí. Muchas van a decir, oye, esta, la señora Claudia, ¿se llama Claudia usted? Claudia, sí. La señora Claudia es de allá, de mi colonia, del hipódromo. Hipódromo. Dice, pues, dan de conocer, me imagino que mucha gente de Monclova aquí en Piedras Negras, pero lo único que quiere es ella, es juntar, ¿cuánto le cuesta, señora Claudia? ¿Ya preguntó o no ha preguntado? No. La gente que nos está viendo ahí en casita, que viaja mucho para Monclova, sabe cuánto cuesta el boleto, ojalá y me puedan decir cuánto cuesta el boleto de ida para Monclova. Sí. Y ojalá y también la gente que nos ve nos pueda apoyar para ofrecerle para el pasaje a la señora Claudia, que amablemente vino aquí con nosotros para que usted lo vea ahí en la casa o lo escuche a través de la radio y le puedan apoyar con lo que usted decida. No, se los agradezco de todo corazón. Dice que fue a la presidencia, señora Claudia. Sí, sí, pero... ¿A dónde? ¿Qué le dijeron ahí? Pues que para que necesitaba al alcalde y... O sea, usted quería platicar con el alcalde. Y yo quería hablar con el alcalde porque en la caja no había recursos. Sí. Y luego me dieron, me daban una hojita así para el de medio descuento. Ajá. Y yo dije, ¿qué hago con la hojita? Pues no traigo ni nada. Ni un peso. Y luego me dijo, vos es que necesitas, voy con el alcalde, me dijo el señor y fui con el alcalde. Ajá. Pero el alcalde que no estaba. Ajá. Y nadie le supo dar ninguna respuesta. Y me dijo el guardia... En la casa del pueblo nadie sabe dar respuestas. No, ese me dijo el policía, vaya al alcalde Chavita. Para que la gente lo vea. Y si usted tiene toda la intención, no, no, bueno, pues aquí, ¿qué serán? Cinco, diez, veinte, cincuenta pesos, es quincena, que digan, oye, ¿sabes qué, Chaita Sina? Yo le doy diez pesos a la señora Claudia, yo le doy veinte, yo le doy treinta, yo le doy cincuenta, yo le doy cien para juntar ese dinero para que ella se pueda regresar a Monclova ya sin ningún, sin ningún problema. Le acompaña ella, su hijo, ¿dónde está ahí? ¿Tiene su hijo? Él, tengo uno de... ¿El muchachito ese que está aquí sentado? Doce. Y el otro tiene veinte. ¿Dónde está el otro de veinte? Aquí está afuera, es que no trae zapatos, porque trae unos que me dieron que es de pura meter y no tiene agujetas. Son tres, se quieren regresar a Monclova, ya no quieren saber nada de acá, por eso que le están pidiendo el apoyo económico, si usted los quiere apoyar, puede venir aquí a las instalaciones. 1,110 pesos, un aproximado por los tres de aquí a Monclova, 370 por cada uno de aquí a Monclova, son 1,000, productor, 1,110, 1,000 pesos, 1,110 pesos es lo que ellos ocupan para regresarse a Monclova, es el pasaje, aquí, el puro pasaje nada más, para que se regresen a Monclova, ya, no andar deambulando aquí en Piedras Negras, ellos allá tienen su casita, ¿verdad? y ya, este, pues nuevamente establecerse ahí en Monclova. Bueno, pues ahí está, esto es lo que nos está comentando la señora Claudia, ojalá y usted la pueda apoyar, ¿estaremos malde? No tendrán uno, usted ni está, mi hijo, que tengo allá. Que si no tendrán, dice, por acá me dicen en el centro de mensajes, productor, salen en 800 el boleto a Monclova, bueno, lo estamos consultando precisamente en la página de los coahuilenses, de los coahuilenses de Grupo Senda, ahí estamos consultando a través del internet, la licenciada Aurora Bruno Rodríguez está consultando los costos, dice, buenas tardes, el boleto a Monclova cuesta 370 pesos, sí, 370 pesos por persona. Es la que me está comentando, sí, ojalá, ojalá y usted me diga, chavita, dice, chavita como 260 por ahí, a ver, no le entendía este mensaje, dice, chavita, chavita como 260 por ahí, bueno, es lo que me está, por ahí más o menos, me está diciendo aquí, que más o menos como 260 por ahí cuesta el boleto, el DIF le da apoyo, que vaya allá, que el DIF le dan apoyo, dicen. Bueno, también aquí lo vamos a tener presente, esto que usted me manda a través del centro de mensajes, y si usted quiere apoyar a la señora Claudia y a sus dos hijos, ya para que se regresen a Monclovita la Bella, lo puede hacer, puede venir aquí a las instalaciones en la calle Jardín 310 de la colonia Fraccionamiento Las Fuentes, sobre el 16 de septiembre a espaldas se encuentra esta calle, la calle Jardín, de aquí es lo que nos comentan a través del centro de mensajes, gracias, le agradezco a usted que se comunique con nosotros, nos llegan algunos otros mensajes también, muchas gracias, buenas tardes, dice, yo tengo un auto tejano, bueno, esto ya es otro asunto, ¿no?, que lo quieren vender, pero la señora Claudia, la señora Claudia está pidiendo el apoyo de la comunidad, con lo que a usted le guste ayudar, puede venir aquí a las instalaciones, calle Jardín 310, en la colonia Las Fuentes. Le agradezco a señora Claudia que haya venido, ojalá y la gente, ¿qué decirle a la gente que nos ve? Pues que muchas gracias, y hayan los que nos puedan ayudar, por favor, me entrego a mis dos criaturas. Pues su nombre ya está grande, tiene 20 años. Dios, lo bendiga y gracias. ¿Sí? Bueno, pues ahí está. Gracias a Chavita. No, al contrario, señora Claudia, gracias a usted por comunicarse con nosotros, y ojalá y la gente la pueda apoyar en esto que usted está pasando en estos momentos. Gracias, nosotros nos vamos a un corte comercial, no le cambie. Ahorita regresamos. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp, al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo allá. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias, cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. Si quieres un lugar donde el desayuno buffet, comida o cena sea el mejor, en Picassos Restaurante lo encuentras. Abrimos nuestras puertas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. En nuestro menú encontrarás entradas, ensaladas, sopas, platillos tradicionales, cortes y postres. Además, contamos con internet inalámbrico para una mayor comodidad durante tu visita. Estamos ubicados en el interior del Quality in Piedras Negras, en carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Para reservaciones, llame al 878-783-0646. A partir de hoy, aproveche el gran premier del Buen Fin en Gala Diseño en Muebles. Anticipe y ahorre a lo grande. Adquiera 10,000 artículos a costo de fabricación, salas, recámaras, antecomedores y colchonería a 18 meses sin intereses. Un buen inicio con un Buen Fin Gala. Super sorteo Zócalo 2016. Yo lo deseo, lo quiero, un vento Volkswagen del año 2016. Una recámara para mi dama y también una sala de dos piezas tener. Recorta tres cupones con diferente fecha. Vale por un boleto, así es que jútan los que puedas. Un carro nuevecito. Llévate la cama, gánate las alas. ¡Zócalo! Entre más boletos tengas, más puedes ganar. Este 22 de diciembre, el sorteo se va a acabar. Super sorteo Zócalo 2016. Permiso de Gobernación 2016-0094-PS02. Bien, estamos de regreso con más información. Centro de mensajes 878-122-2222. Gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Un saludo, dice, para mis papás, María Enriqueta y Manuel, que los quiero mucho y son mi orgullo de parte de su hija Tere. Gracias, saludos a la señora María Enriqueta y a don Manuel, su hija Tere. Les manda un fuerte abrazo y saludos y les dice que son su orgullo. Muchas gracias, Tere. Dice, buenas tardes, chavita. Saludos para las hermanas Tenorio que ya están viéndote de la colonia Buenavista. Gracias, hermanas Tenorio. Es en la colonia Buenavista. También dice, buenas tardes, chavita. Aquí en la calle Mar Adriático de la colonia Coros, hay muchos perros y andan dos muy bravos. Uno es un pitbull, se nos echa encima, y el otro es un perro café y son muy bravos. Y los dueños, dice, los dueños miran que se nos vienen encima y no hacen nada. Yo paso por aquí porque voy a mi trabajo, trabajo en una empresa y pasan muchos estudiantes. Pasa el reporte, por favor, chavita, porque ya hablé y no me hacen casos. No me hacen casos, es en la calle Mar Adriático de la colonia Coros. Es donde tienen bastantes perros y entre ellos un pitbull que se desecha encima. Nos comentan también a través del centro de mensajes. Gracias a usted por comunicarse. Dice también, chava, no comentaste al aire, hay viajes a Monterrey, cobran 150 pesos por Monclova, la podemos acomodar. ¿Son los camiones que están clausurados? Son los camiones que están clausurados, es a lo que usted se refiere. Pero bueno, dice, la podemos acomodar, dice, dice, cobran 150 pesos por Monclova. A ver si nos podemos comunicar. Ahorita le pasamos el número a esta persona, le pasamos el número ahí a Aurora Bruno, para comunicarnos con esta persona, para ver qué nos puede informar sobre esto, sobre los viajes que nos dicen aquí, que la pueden mandar en estos viajes 150 pesos. Imagínese usted, 150 pesos, pues ya baja considerablemente el costo del viaje rumbo a Monclova. Con mucho gusto, a ver si ahorita nos comunicamos con estas familias. Recuerde que también estamos a través de la página del Facebook, que es el Facebook Super Channel 12, y estamos ya completamente en vivo con su programa El Reportero Urbano. Antes de irnos a toda la información, productor, tú me marcas la pauta sobre estos temas. Hoy tenemos información sobre este complejo deportivo en la colonia Presidentes, allá sobre la calle Bordo de la Defensa Sur, cruce con Centenario, las actividades que realizan en este complejo deportivo Mover a México, sobre todo actividades de Zumba. Me tocó estar ahí, en este lugar. Ahí platiqué con Anel García. Más adelante estaremos presentando la información. También tenemos información con Elizabeth Ríos García. Ella denuncia, vaya, el cansancio de que ya no saben qué hacer con un fulano allá en la 24 de agosto, Nueva República y lugares circunvecinos. Hoy le tengo a detalle toda la información con las familias involucradas en este tema. También tengo información sobre la atención que ya, la atención por parte del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento aquí en Piedras Negras. Y recordar a usted este tema, siempre lo hemos comentado, tenemos el contacto con la autoridad en el municipio de Nava, Allende, Zaragoza, Morelos y Villa Unión, la área de los cinco manantiales que nos ven a través del sistema de cable local en Cablevisión. El día de ayer, me comentaban a través del centro de mensajes de un problema con la red de drenaje en la calle, en la colonia Juan Antonio Ozuna. Este mensaje, inmediatamente se lo pasamos a la alcaldesa de aquel municipio, Ana Gabriela Fernández Ozuna, quien ya está en las vías de comunicación. Alcaldesa, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto aquí en Piedras Negras. Muy buenas tardes. Igualmente, con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, alcaldesa, sobre todo en el tema de la atención, del acercamiento con la ciudadanía y de estos reportes que nos hacen a través del centro de mensajes. El día de ayer, le pasábamos un tema sobre problemas con la red de drenaje ahí en la colonia Juan Antonio Ozuna, alcaldesa. Sí, hemos tenido algunas complicaciones de la red de drenaje, complicaciones que se dan con el tiempo, con el uso del mismo drenaje y que nos vinieron, vino a resaltar ese problema con las lluvias que tuvimos en días pasados. El día miércoles, yo recibí a un grupo de vecinos para atender el problema. Desde ese día miércoles, que los recibí yo en mi oficina, los acordamos que el día siguiente nos veríamos a la misma hora, aquí mismo, a ver qué avances habíamos tenido sobre la atención de este problema. Y desde ese día miércoles, hicimos un recorrido, yo de manera personal, con funcionarios del municipio, en esta colonia, fuimos casa por casa para ver quiénes tenían el problema y quiénes no tenían el problema. Nos dimos cuenta que el problema era concretamente en el vacío de la colonia Juan Antonio Suna, no en la totalidad de la colonia y el día viernes también supervisamos la obra, las obras de trabajo que están haciendo mantenimientos, limpieza, desasolvo, etcétera, con la intención de resolver el problema. Entonces, todos estos días de miércoles, jueves, viernes, estuvimos recibiendo a los vecinos de esta colonia, acudimos a visitarlos también, porque no pudieron venir todos y fuimos a ver en dónde estaba realmente el problema. Ahorita tenemos en una colonia vecina Salinas de Gortari, el problema se nos trasladó un poquito para allá. El problema está concretamente con el drenaje tapado. Se trabaja en el mantenimiento todos los días, incluso ahorita hemos extendido el turno de los trabajadores con la intención de que el problema quede resuelto lo más pronto posible. Diariamente la gente del agua potable en nuestro municipio atiende precisamente no fugas de agua potable, drenajes que tienen alguna complicación, nuevos contratos de agua o drenaje, que es el trabajo diario de ellos y lo están haciendo. Ahorita están concentrados en este sector en donde tuvimos más reportes de drenaje. Pues ahí está la información, sobre todo atendiendo estas quejas personalmente y lo vemos ahí en los gráficos que estamos en estos momentos pasando a través de su televisor, vemos la atención de la alcaldesa Ana Gabriela Fernández Osuna con los habitantes del municipio de Nava, ese acercamiento que se tiene y sobre todo este mensaje que usted nos mandó específicamente de la colonia Juan Antonio Osuna ya fue atendido, ya veíamos ahí las fotografías también y eso es lo importante alcaldesa atender ese acercamiento y sobre todo tener el acercamiento con los ciudadanos del municipio de Nava, alcaldesa. Sí, claro, sí lo tenemos y también les hemos comentado y tuvimos unas reuniones unas pláticas en donde entendimos que el problema era de la red, el problema también de algunas personas que introducen a la red de drenaje potable pues de basura que eso es lo que hace que se tape el drenaje hemos atado ahorita en los trabajos de limpieza infinidad de botellas de plásticos de ropa incluso entonces también un llamado a la ciudadanía para que podamos concientizarnos y tratar de evitar a la red de drenaje de drenaje de agua potable pues algunas materiales que no sean los adecuados ¿no? Pues ahí está la información con Ana Gabriela Fernández Azuna alcaldesa mucha gente se comunica con nosotros del municipio de Nava que nos ven a través de Cablevisión le comentaba todos y cada uno de los reportes que nos lleguen de aquel municipio téngalo por seguro alcaldesa que se los vamos a hacer llegar Sí, claro con todo gusto muchísimas gracias y nosotros se los atenderemos de manera inmediata Ahí está la información y la palabra de la alcaldesa de manera inmediata se van a atender todos y cada uno de los reportes que usted nos haga llegar a través del centro de mensajes desde el municipio de Nava saludos a aquel municipio alcaldesa y estaremos pendientes Muchísimas gracias un saludo a todos Ahí está la alcaldesa muy buenas tardes la alcaldesa de aquel municipio de Nava Coahuila y de aquí de este municipio de Nava nos pasamos al municipio de Allende de Allende Coahuila Allá se encuentra Luis Reinaldo Tapia Valadez alcalde de ese municipio que también el compromiso que ha hecho con su programa El Reportero Urbano es atender todas y cada una de las quejas hoy estuvo le saludo con mucho gusto alcalde estuvo hoy por hace algunos minutos en la colonia Santa Cruz por la introducción de drenaje de agua potable y posteriormente pavimentación con concreto hidráulico alcalde que tal muy buenas tardes Sobre todo este tema alcalde hoy por la mañana estuvo de visita con vecinos precisamente de la colonia Santa Cruz alcalde Así es estuvimos en la colonia Santa Cruz viendo lo que es el programa de lo que es la introducción de agua y drenaje fíjate que nosotros tenemos bandera blanca en lo que es agua y drenaje sin embargo Allende está creciendo y bueno pues demanda estos servicios y introducimos agua potable y drenaje en la colonia Santa Cruz ampliamos la red de aquí en nuestro municipio una red obsoleta ya de 40 años donde bueno hay que ir renovando la tubería y por ende pues hay más presión en el agua ahorita no tenemos ningún problema en lo que es el agua potable aquí en nuestro municipio salvo ciertas tuberías que estamos cambiando porque eran de asbesto y vamos introduciendo ampliando la línea de distribución Y sobre todo una petición de los colonos de este mismo sector alcalde de muchos años tenemos esta petición de mejorar su calidad de vida con estos importantes servicios Así es ya que se introduce lo que es el agua potable y el drenaje bueno ya posteriormente la pavimentación yo no soy de la idea de pavimentar con asfalto todos los que hemos llevado a cabo con cemento hidráulico mayor durabilidad pero sobre todo el ahorro que tenemos es que nosotros nosotros mismos lo tiramos ninguna otra compañía viene a llevar a cabo los trabajos lo hacemos gente aquí en un municipio y nos ahorramos la mano de obra y por eso nos sale casi igual el precio que se fuera asfalto Entonces sí, sí alcalde adelante Entonces introducimos lo que es cemento hidráulico con una durabilidad del doble de lo que puede ser el asfalto Y con esto bueno cerrando ciclos sobre todo en la atención ciudadana algunas otras colonias también se tiene agendado ya trabajos de atención en cuanto a servicios primarios como estos así como también el alumbrado público entre otras atenciones que hacen llegar a usted a través de la presidencia municipal Sí, todas se atienden pero no nomás se atienden o sea se llevan a cabo se realiza como lo es lo que es el luminario seguimos con el programa Ilumina Este Allende todos los días se introducen 12 o 14 lámparas en diferentes sectores de nuestro municipio lámparas LED lámparas blindadas que ya no son con una cualquier piedra o con cualquier proyectil se pueden integrar no, son blindadas con un costo muy alto y que bueno los lúmenes que trae son alrededor de 7 mil y en los huatajes alrededor de 45 watts son lámparas muy modernas que se hace un gran esfuerzo en comprarlas repito todo esto es cuando ocurre los propios pues ahí está la información del alcalde Luis Reynaldo Tapia Baladez alcalde del municipio de Allende alcalde este es su programa El Reporter Urbano tiene como única intención sobre todo abrirle las puertas a la comunicación a la ciudadanía alguna queja alguna denuncia créame también oportunamente como lo hemos hecho con otros municipios en este caso con el municipio de Nava también le haremos llegar todas y cada una de las peticiones que nos lleguen del municipio que usted representa alcalde así es y que bueno que es este tipo de programas objetivos donde bueno la gente tiene que ayudar a veces uno sabe uno como está su municipio pero no al 100% entonces con las sugerencias o denuncias que hace la ciudadanía pues bueno uno le ahonda para que uno siga trabajando y felicidades por este programa al final entonces pedirme yo quisiera decirles de invitar a toda la gente de Pierner a la cabalgata que tenemos el próximo fin de semana 19 y 20 la cabalgata cuando va a ser alcalde empieza el 19 si quiere este próximo sábado de las minas de San Bernardo en Guerrero a las 9 de la mañana son 6 horas de cabalgar son 30 y tantos kilómetros 38 kilómetros llegamos a Bionion en punto de las 6 de la tarde 5 de la tarde más o menos y ahí estaremos pernoctando y hay un gran baile con el grupo de los más buscados y el siguiente día el domingo partimos a la 1 de la tarde hacia la ciudad de Bien de Coahuila son alrededor de 4 horas son 26 kilómetros y aquí estaremos en el estadio Cartablanca con el grupo de 5M Leyenda Norteña los más buscados y los cadetes de Linares son 4 grupos musicales hay comida para todos los asistentes después de la cabalgata de Sabinas esta cabalgata de Allende es la más grande y bueno vamos a recibir una gran cantidad de cabalgantes pues ahí está para los hombres de a caballo para la gente del campo para quienes gustan de estas fiestas de esta algarabía de disfrutar de ir acompañados sobre todo en familia porque es lo más importante también el evento completamente familiar exactamente alcalde familiar para la gente que gusta estos eventos que vayan este fin de semana al municipio de Guerrero Coahuila en las minas de San Bernardo que de ahí van a partir a esta cabalgata a Villa Unión el sábado y terminamos el sábado una tarde pero lo bueno es el domingo de Villa Unión Allende aquí en el estudio Cartonanca son cuatro grupos musicales hay comida hay antojitos hay juegos de todo alcalde así es los esperamos y se han vuelto por acá bueno pues ahí está la invitación gracias por recibir la llamada de su programa el reportero urbano aquí en Super Channel 12 alcalde muy amable muchas gracias buenas tardes hay la voz del alcalde Luis Reinaldo Tapia Valadez todas las quejas denuncias que nos lleguen de Allende personalmente también se las hacemos llegar hasta aquel municipio vámonos a un corte ahorita regresamos seguro que no sabías que México es líder en Latinoamérica en entrenamiento y capacitación para pilotos especialistas y técnicos de aviación contamos con reconocimiento internacional instalaciones de vanguardia y cumplimos con estándares nacionales e internacionales de calidad por eso decimos que lo bueno casi no se cuenta pero cuenta mucho aeropuertos y servicios auxiliares secretaría de comunicaciones y transportes en piedras negras fortalecemos la historia y el turismo con el proyecto de rescate del mercado Zaragoza en la remodelación de este histórico lugar se invierten 25 millones de pesos que contemplan la renovación total de sus servicios de agua electricidad y drenaje el reordenamiento de sus espacios y el embellecimiento de su fachada y estructura en lo general con detalles y elementos de la arquitectura colonial así devolvemos su esplendor al icono del comercio de nuestra ciudad cuyo folclor característico hace de piedras negras la frontera fuerte de México por eso y más yo voy ¡Hagasco! en fiscalidad siempre de verdad con buena atención por eso y más yo voy ¡Hagasco! La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción Escucha nuestros espacios informativos Primera edición desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana Segunda edición de 2 a 3 de la tarde Tercera edición de 6 a 7 de la tarde Todos de lunes a sábado Y también presentamos nuestras emisiones dominicales Primera edición de 9 a 10 de la mañana y Segunda edición de 6 a 7 de la tarde Radio Zócalo Noticias El poder de estar informado Radio Zócalo Noticias El poder de estar informado Bien, estamos de regreso con más información 878-122-2222 Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Con Liliana Cruz ¿De dónde me habla Liliana? De la colonia central ¿Qué pasa en la central? Liliana Mire, oiga se le comentaba al señor que me contestó Ah Que hay una vecina que tiene un pinito este afuera de su casa sembrado ¿Sí? Y nos lo presta para arreglarlo para decorarlo para ahora para Navidad para los niños para que se tomen fotos Ajá Queríamos saber si nos puede ayudar usted este en que nos pongan la luz en el poste Ajá Para agarrar luz del poste Ándale Con mucho con mucho gusto créame Ajá Con mucho gusto vamos a platicar con la persona indicada ¿Ahí tienen un poste ahí? Sí, tenemos un poste Ajá Cerca del pinito Sí Queríamos saber si nos podíamos conectar del poste Ese poste Que nos ayudaran a conectarnos ¿Ese poste tiene farola ahí? Sí, tiene farola Tiene la farola Ok Sí, prende y funciona muy bien la farola Ajá Prende y funciona muy bien Ok Queríamos saber si nos pueden ayudar en esa manera Nosotros andamos pidiendo con nuestros vecinos ayuda de que nos regalen poquito Esferas Esferas Arreglos navideños Ajá De hecho no tenemos muchas cosas todavía No sé si también ustedes nos puedan ayudar con eso de que nos den para arreglar el pinito Mire ¿Qué le parece si personalmente la visito? Ah, ok Eso me parece muy bien Y platicamos ahí del tema Ajá ¿Sí? Ok Mire No me cuelgue Ahí mi productor quien le atendió ahí la llamada Ajá le va a tomar sus datos por favor para que yo acudir ahí a su domicilio ¿Qué le parece? Sí Ándele pues No me cuelgue Ok Ahí está mi productor le va a atender la llamada le va a pedir todos los datos sobre este tema de este pinito que se siente sobre todo también ya el ambiente navideño Vámonos con Ricardo Guiñac Bueno ¿Qué tal Ricardo? Tigre Adelante Buenas tardes ¿Qué tal chaval? Muy buenas tardes Te saludo ya en esta tarde de martes En estos momentos nos encontramos aquí sobre la calle Fuente en la colonia González sobre este arroyo este arroyo tan mencionado que es el arroyo El Tornillo y para ello me encuentro aquí con una señora que es habitante de este sector para que nos dé a conocer pues la situación que se está presentando Señora ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Cuál es tu nombre? Mari Mari Tietro Mari Taramacho Señora ¿Cuál es tu queja? Pues el arroyo otra vez ya había venido tú y pues el arroyo aquí ya en el pozo que está aquí en el arroyo atrás de mí este ya han echado bastante basura hasta perros muertos pasa que huele mal a veces andan los chiquillos ahí jugando y ya ni juegan porque ya huele a veces bien feo y ahora con la lluvia por peor tantito y hay mucha hierba arriba del arroyo queremos que pues curón venga y cheque eso porque no es de ahorita este pozo lleva agua por abajo también ya lo viste tú y hay mucho mugrero y más sensaje vienen tirando basuras de diferentes partes yo no tengo un celular actual para tomarles fotos a la gente que viene y gira la basura pero sí vienen y giran bastante basura en este pozo ya no hayamos que hacer porque ya con estas agüitas nos vamos a percibitar bien bien chava pues esta es la situación que se está presentando aquí tenemos también al personal de de conagadas no sé si no vayan a realizar alguna maniobra por eso se están atravesando y te voy a mostrar chava este pozo el cual nos dice la señora Calamaco que aquí la saludamos es la problemática que se está presentando para que conozcan es difícil poder bajarnos hasta donde está pero de aquí se alcanza a apreciar como está este pozo me voy a hacer un poquito más para acá para que tengas una mejor apreciación a ver chava ahí se alcanza a ver bien este tremendo pozo que no es de ahorita como dice la señora Calamaco es un pozo ya de mucho mucho tiempo que aparte cuando llueve se llena todo de agua los vecinos ya lo estaban utilizando también como basurero municipal este pozo y que este tiene que ver sobre todo con el sistema municipal de aguas y saneamiento Ricardo pues es importante que le pongan atención porque aquí vemos que hay de todo desde hierbas hasta hasta un bote no señora de basura el que está ahí verdad un bote de basura un bote de basura que hay aquí que tal bueno pues estamos aquí con la queja usted también quiere hacer alguna mención de este pozo no puede tiempo que lo arregle porque eso no es posible y aquí por la calle hay una fuga hay dos fugas yo creo que la seguridad es parvola por la calle esta es la calle fuente no no la fuente la fuente la fuente es esta ah ok muy bien hay otra fuga de agua ahí dos fugas muy bien si toda esa agua viene de ella muy bien tiene como cuatro días esta fuga también y ahí pues mire hay como un perro marco ahí mira toda el agua estoy charcada imagínate si viniera el ébola pues ahí está la situación lo que está pidiendo la gente aquí de la González que nos ve que nos ve que nos ve aquí aquí viene la señora yo le dijiste del brote que está brotando de abajo del yo creo y aquí en la otra esquina en Galeana y la doctor dejaron los montones de tierra pero ahora están izando basura están izando bastante basura yo no sé ahora se van a llenar basura por aquí no se va a llorar el brote yo no sé de qué será agua limpia o agua yo pues que esa agua si alguna subida se rompió están los dos ojitos se deje el brote antes de llegar a la Nuevo León bueno la Nuevo León ya es viejísimo ya están los puestos ahí llenos de agua ya nos acostumbramos a ello pero esos rotecitos nuevos que están ahí saliendo que viene el agua mira bien chava pues estamos aquí con una situación del arroyo y pues rápido vienen aquí estos vecinos a decirnos que hay un problema en la calle Doctor Fox y hay otra fuga de agua acá en la calle Fuentes pues aprovecharon las cámaras de Super Channel para explotar sus quejas pues si tienes mucha chamba Ricardo ahí con los vecinos de la colonia González que inmediatamente ahorita nos estaban viendo ya se reunieron ahí contigo a tomar datos Ricardo y a pasarle todas estas quejas a la autoridad correspondiente a pasarle todos estos datos y bueno pues estamos aquí cerca de la calle donde está la fuga no sé si también haya tiempo para acudir a mostrar esta fuga chava adelante Ricardo bueno en algún momento más regresamos nada más le damos los gracias a la señora Calamaco por atendernos y muchas gracias a todos ustedes y a turun porque a veces también viene a ponernos luminarias aquí en el arroyo tanto como para este lago aquí hay casas y no hay luminarias está todo oscuro y por aquí es la pasada de los adictos al primer y así y pasan con los botes y todo y pues no hay luminarias aquí también pidiendo el apoyo de la señora Calamaco para que pues haya luminarias en este sector chava gracias Ricardo muy buenas tardes buenas tardes a Ricardo bueno ahí está la información de este tema en la colonia González desde aquí desde Piedras Negras viajamos hasta Ciudad Capital allá en Saltillo Coahuila hoy por la mañana en la colonia Presidentes 3 platicamos con la señora Emma Flores Moreno ella es de Colima su familia en esos momentos se trasladaba rumbo a Coahuila tuvieron un percance tuvieron una situación ahí en el con el transporte no le respetaron algunos algunos pagos o se les pasó el camión quedaron varados allá en la central de autobuses de Saltillo Coahuila pero ahí mismo recuerde que Grupo Zócalo tenemos al norte a sur a este a oeste en todo lo ancho y largo del estado de Coahuila nos comunicamos nuestro productor se comunicó inmediatamente con reporteros de Radio Zócalo Noticias en Saltillo para que pudieran contactar a esta familia lo cual saludamos con mucho gusto a nuestros compañeros allá en Saltillo muy buenas tardes que tal buenas tardes los saludo desde Saltillo buenas tardes a todos el auditorio pues si fíjate resultó toda una odisea para Yerenia Azugeli Castro Flores y Cristian Jesús Cárdenas dos jóvenes que viajaban de Colima a reunirse con su mamá la señora Emma Flores Moreno en Piedras Negras ellos compraron el paquete este completo para viajar pero hacían escala en Guadalajara en Guadalajara tuvieron un contratiempo y es que había ahí algunas reparaciones en la carretera por lo que tuvo que desviarse el camión al llegar pues ya se había ido su camión llegaron con dos horas de retraso nos comentó Yerenia y pues ya no les hicieron válido el boleto tuvieron que volverlo a comprar al llegar aquí a Saltillo pues ya no tenían para comprar el boleto de nueva cuenta por lo que quedaron varados nos fuimos a platicar ahí con ellos esta mañana en la central de autobuses ellos vienen a pasar una buena temporada a vivir acá en Piedras Negras venían con todas sus maletas incluso traían ahí a su mascota un perro Pitbull y pues fue bastante incómodo para ellos cansado y pues la compañía de autobuses no les respondió bueno me dicen que les hizo un 50% descuento nada más que les iba a ofrecer traerlos en automóvil de Guadalajara a Saltillo para que no compraran el boleto pero tenían que esperar un día entonces me comenta me comenta Cristian Jesús Cárdenas que pues como la silla no traían para quedarse en un hotel ni modo de quedarse a dormir ahí en la central de autobuses en fin contactaron a su mamá y ya ella compró su pasaje allá en Piedra Negra les mandó el folio y pues ya estarán llegando por ahí pero si resultó algo complicado para estos jóvenes entonces Carlos para la gente que nos ve a través de Super Channel 12 aquí en Piedras Negras entonces estos jóvenes esta pareja de jóvenes estarán viajando a Piedra Negra ya ya están en camino si ellos ya están en camino ahí este les prestamos nuestro teléfono para que se comunicaran con su mamá la señora Emma Flores Moreno la cual les iba a comprar el boleto y les iba a depositar algo de dinero porque ya no traían pues para almorzar y todo pues ahí está la información con su reportero de Radio Zócalo Noticias en Saltillo, Coahuila Carlos Rodríguez corresponsal le agradecemos la información Carlos y el acercamiento que tuviste con esta familia de la señora Emma Flores Moreno aquí en Piedras Negras y sin duda una labor muy importante y que de eso se trata su programa El Reportero Urbano de acortar distancias y hoy lo estamos haciendo desde Saltillo, Coahuila con Carlos Rodríguez Carlos gracias seguimos al pendiente buenas tardes buenas tardes pues ahí está Carlos Rodríguez ya informándonos de lo que pasa en Saltillo, Coahuila con estos jóvenes que por cuestiones pues a ella no lo comentaba de se les pasa el camión cuestiones de que no se respetan acuerdos ya estarán viajando aquí en Piedras Negras ya vienen en camino procedientes desde Colima y bueno ya estarán reuniéndose con su familia aquí en la colonia Presidentes 3 y nosotros también estaremos muy pendientes de esta reunión familiar de que nos platique la señora Emma cómo le fue con esta situación y bueno hablando de información vámonos a un corte comercial también tenemos información de nuestros patrocinadores no le cambien ahorita regresamos el buen fin está con Deldi Valencia en toda la tienda encontrarás los mejores descuentos y ofertas desde un 20 30 40 y hasta 50% de descuento en chamarras y chalecos de pluma de ganso originales botas de marcas como Quadra Justin Tony Lama y más siempre tenemos los mejores precios Deldi Valencia en Mediatronics hacemos que tu publicidad a pantalla en segundos con nuestra gran pantalla de LED ubicada en esquina de Emilio Carranza y Roman Cepeda con un impacto de más de 12 mil automovilistas diarios para mayores informes visita nuestras oficinas ubicadas en calle Jacarandas 226 en Colonia Las Fuentes o llama al teléfono 878 78 214 21 Mediatronics publicidad que a pantalla en segundos señores todo nuestro distramiento todo lo aprendido se demuestra aquí y ahora Charlie de Alfa a 5 minutos del área cambio enterado Alfa procedemos cambio y fuera ustedes saben perfectamente lo que tienen que hacer desde hace 50 años hacemos esto por ellos nuestra gente nuestras familias lo hacemos por México estamos contigo nuestra causa es México Secretaría de la Defensa Nacional Gobierno de la República el municipio de Piedras Negras y el sistema municipal de aguas y saneamiento trabajan en la construcción de la tercera planta potabilizadora de agua de la ciudad obra que garantizará el abasto del vital líquido a los habitantes de esta frontera durante los próximos 40 años esta instalación estratégica que contará con lo último en tecnología se edifica con una inversión de 135 millones de pesos para satisfacer el servicio de los nigropetenses además de propiciar el crecimiento y desarrollo habitacional comercial e industrial de Piedras Negras la frontera fuerte de México Bien estamos de regreso con más información bueno vámonos rápidamente a la persona que nos acompaña en esta tarde también aquí en el estudio su programa El Reportero Urbano muy buenas tardes señora buenas tardes chavitas ¿cuál es su nombre? Blanquestela Blanquestela López López la señora Blanquestela ¿de aquí de Piedras Negras señora Blanca? no soy originaria de Acuña, Coahuila de Acuña, Coahuila pero vivió muchos años ¿en dónde? radico aquí desde los 10 años desde los 10 años prácticamente soy de aquí la señora Blanquestela López nos acompaña aquí en el estudio porque ella trae un caso sin duda de una extracción de un menor de ¿cuántos meses? tenía 7 meses mi hija 7 meses tenía su niña cuando se la arrebataron de sus brazos 7 meses platíquenos 7 meses ¿qué ha pasado? pues yo denuncié en ese entonces a esta señora ¿cómo pasan? ¿cómo pasan las cosas? mire aquí la cuestión fue que fuimos de vacaciones a visitar un familiar a la ciudad de México este entonces acabamos de llegar y fuimos a cenar eran como entre 7 8 de la noche entonces yo le dije oye espérame le ordené a la niña este desayuno bueno cena más bien perdón este y le ordené a esta persona porque yo era la que andaba pagando ¿a esta persona quién es? es la señora Claudia Guadalupe López Alviso esta persona pues es conocida ¿verdad? entonces ¿es conocida? conocida mía sí de niña entonces pues se supone que había la confianza le dije oye este te encargo la niña dale de cenar ahorita vengo no me tardo entonces cuando yo regresé ya no estaba ella en el restaurante fui a buscarla en el hotel donde nos habíamos hospedado y no tampoco estaba entonces yo me di a la tarea de este de ir a denunciarla ¿no? por robo porque me robó a mi niña entonces pues durante cuatro meses anduvimos perdón buscándola exactamente tratando de localizar de saber qué es lo que pasó en ese momento porque cuando usted ya regresa ya no está esta persona ni su hija de siete meses ¿cómo se llama la niña? Jessica Maite López Alviso Jessica Maite López Alviso pero eso pasó cuando la niña tenía siete meses siete meses mi hija hoy esta niña en la actualidad ¿cuántos años tiene? acaba de cumplir 26 años la niña el 3 de agosto 26 años ¿todo este tiempo había dejado pasar usted? no, no yo ando yo como le comento yo fui y levanté la denuncia en contra de esta señora Claudia Guadalupe ¿sí? este y la estancia de allá como pues era yo una adolescente prácticamente y esta señora también entonces no nos hicieron caso o sea no nos tomaron en cuenta en pocas palabras este y pasaron los cuatro meses yo me vine para acá para buscarla porque pues allá no apareció no encontró la policía y acá la gente la gente que la conoce me dijo ahí anda pero no traía a tu hija entonces yo fui a visitar a mi madre y ahí estaba ella en ese momento ¿su mamá donde vive? vivía en un pueblito ahí rumbo a Cuña entonces este ella me ve y intentó correr le dije no corra solamente quiero que me digas donde dejaste a mi hija y me me echa una mentira obvio no me dijo la verdad entonces yo la la lleve para México para que la investigaran pero en México como le comento no nos hicieron caso nada más dinos mi hijita ¿dónde dejaste a la niña? y es todo dijo no pues se pueden ir ya es todo o sea no levantaron este pues sí o sea la denuncia ni nada nada más hicieron una hoja en escrito y desde entonces desde los siete meses que le quitaron a su hija a su hija se la arrebataron de sus brazos hasta el día de hoy que tiene veintiséis años no ha sabido nada de ella esta señora aquí está anda como si nada ella vive aquí en Piedras Negras ¿cómo se llama? Claudia Guadalupe López Albizo vive en la colonia Los Pinos allá en el ejido y ella está como si nada Claudia Guadalupe López Albizo ella vive en la colonia Los Pinos ajá en la calle Encino 913 ¿no es nada de la señora Isabel? no la conozco la señora Isabel bueno es la señora Claudia Guadalupe López Albizo ¿ya ha platicado usted con ella? no, no no quiere dirigirme la palabra yo le digo oye dime ¿dónde dejaste a mi hija? dice no yo no sé nada yo no sé nada de ahí no la saco y de ahí no pasa nada y yo he ido varias ocasiones aquí al al Palacio de Justicia a denunciarle y tampoco me dicen que tengo que ir a México de México me mandan para acá y de aquí para allá o sea ¿de qué se trata? digo nunca me van a dar el apoyo todos estos años yo he ido varias ocasiones a México y aquí exactamente también y no que aquí dicen no es que pasó allá le digo pero es que la persona aquí vive le digo aquí está le digo anda como si nada le digo y no me ha entregado mi hija ni me ha dicho y hace poco yo me enteré de otra persona que es vecina de ella que estaban en el momento que estaban en el momento de la alegría tomando y que le confesó que ella se la sabía entre a una pareja que ella sabía donde vivían en México en México no aquí no en México en México allá la dejó y ella sabe donde está pero pues y usted la desesperación de no saber que como está su hija pues si de no saber que ha sido de ella yo como madre siento que mi hija está está viva está viva exactamente pero pues se imagina que pasa y sería una información importantísima un punto clave lo que le puede decir esta persona a usted del paradero de su hija para poder dar con ella si nada más que pues esta persona se hurla y dice que la ley a ella no le va a hacer nada y que todos estos años no le han hecho nada pues si piensa que no la van a meter a la cárcel o que no la van a presionar y todo eso entonces se llama la señora Claudia Guadalupe López Alvizo vive en la colonia Los Pinos en la calle Encino 913 Encino 913 y pues a lo mejor ya roba a otros bebés y la policía no le hace nada ajá bueno pues ahí está desesperada esta madre de familia de que hoy su hija después de siete a los siete meses se la arrebatan de sus brazos hoy tiene 26 quiere saber sobre todo el paradero y cómo está conocerla y recuperarla sobre todo más que nada me gustaría mucho que me apoyara a la policía las estancias del gobierno de aquí porque oye vos ha ido y no más siéntese en qué le puedo servir ya les expongo el caso dice no lo siento aquí no se puede hacer nada ni le podemos apoyar así como le estoy comentando yo tiene que ir a México o sea de qué se trata ya me dicen lo mismo y aquí también le agradezco le agradezco señora blanca que haya venido con nosotros platicado está compartido con nosotros y con la audiencia esto que usted le está pasando en estos momentos y ojalá y de todo corazón pueda encontrar a su hija pues más que nada que se haga justicia que agarren a esta persona para que le investiguen para que le saquen la verdad porque pues no es justo que ella esté como si nada y yo con el corazón roto porque prácticamente o sea no importa los años que pasen o sea uno siempre está con eso de que es su hija y pues yo quiero que encontrar a mi hija Claudia Guadalupe López Albizo en la colonia El Cenizo es el punto clave para poder Los Pinos perdón la colonia Los Pinos la calle Encino 903 persona clave para poder recuperar ajá a su hija gracias señora ándele pues muchas gracias gracias a la señora Blanca y yo me voy gracias a usted también por comunicarse con nosotros por todos sus comentarios nos vamos a las calles de Piedras Negras no le cambie siga con la sintonía de Superchannel 12 el canal de las noticias en Mediatronics hacemos que tu publicidad a pantalla en segundos con nuestra gran pantalla de LED ubicada en esquina de Emilio Carranza y Roman Cepeda con un impacto de más de 12 mil automovilistas diarios para mayores informes visita nuestras oficinas ubicadas en calle Jacarandas 226 en Colonia Las Fuentes o llama al teléfono 878-78-21421 Mediatronics publicidad que a pantalla en segundos el mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras inicia tu día laboral con entusiasmo contamos con transportación a tu empresa internet inalámbrico centro de negocios sala de reunión llamadas locales y 01800 gratis gimnasio alberca techada y climatizada desayuno buffet te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero reserva en el mejor hotel desayuno buffet